Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Oil Zone Chase Turbo, vamos a darle, venga, un jugador, vamos a mirar las opciones, pues da al mundo, venga, no se si recordaréis aquellos juegos de antaño de la época de Mega Drive y demás, no se está oyendo un ruido raro, no se, de aquellos de Mega Drive y demás de aquella época, vale, que parecía que el coche estaba quieto y era el escenario el que se movía, pues esto es bastante parecido, vale, esto ya es la segunda vez que grabo esto, pero vamos a grabarlo a coger el coche blanco, venga, por qué no, que madera, lo estoy grabando por segunda vez porque el audio está muy bajo antes, y para que oigáis un poquito la música y no nada, adiós, sí, yo diría que ese es el fantasma del mejor tiempo, bueno, un poco me importa el fantasma, la verdad, pero mira por donde vaya, eso es porque tiene un coche cheto, pero con este coche blanco, un poco, poco voy a hacer, veis, veis, en cuanto a gráficos y demás, no hay nada del otro mundo, pero es bonito, veis, ala, que adelantamiento me ha hecho ese, no, no adelantamiento, pero bueno, estamos nosotros, mira por donde va el fantasma, es que, como vas a ganar a alguien así, tío, y menos con, con los primeros, con uno de los primeros coches, es que no, no tiene mucho sentido, la verdad, por lo menos ya voy primero, pero, realmente no voy a batir ningún récord porque es que, es complicado, es complicado, pero bueno, ahora oís mejor la música porque antes es que la tenía bastante bajita y espero que no me esté pisando, solo espero eso, mira, mira el fantasma que se ha disparado, eso o ya ha pasado, vale, no, es que ya había pasado, oh, nuevo récord, estupendo, bueno, 1.30 está bien, eh, mira, eh, he superado a Leandro, uy, a Quiris, a Quiris, bien, sí, señor, que sí, siguiente, venga, van a, van a la siguiente carrera, por qué no, para que nacional de las secuoyas, pues nada, vamos para allá, tengo un poquito mejor al coche por, 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 por una carrera de bonificación que he hecho, esta aquí en la demo, después la hacemos, otra vez, aunque no me den la mejora, si no sería muy cheto, madre mía, ahí, ahí, por dentro, para que no, 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 estupendo, todo he salido de pedir de mi house, adiós, adiós, que así me salgo, tío, pero bueno, no voy tan mal, no, diría que voy incluso mejor que antes. Sí, en el anterior intento iba bastante peor, a estas alturas creo. La música es que está muy bien, acompaña muy bien. Aquí parece que se mueve más el coche, pero como el escenario se va creando, va apareciendo a medida que avanza, es que no sé explicarlo, es algo tan épico, tan de antaño, es en mi sitio. Estupendo, esto antes no lo había conseguido. No, me había faltado uno, creo. Podría acabar con más gasofa. No sé cómo terminar con más gasofa esta carrera cuando... Es que no te encuentras más bidones de esos hasta la siguiente vuelta, creo. ¿Ves? No, es que no te encuentras más. Estupendo. Nuevo récord. ¡Genial! Y no entro en el podio. Venga, hombre. Bueno, en el podio, en el podio. Imposible. Sí, trofeo super. Bien. Y vamos a Los Ángeles. Que antes quede segundo, pero... Se van a enterar. ¡Hombre, ya! Esta ya no voy a quedar segundo. Esto, esto me ha molado mucho, ¿vale? ¿Veis ahí que, que está el sol puesto? Está la puesta de sol. Pues esperad un poquito y es que se hace de noche. Hay ciclo día y noche. Eso está muy chulo. Está muy guay. Que sí, que... Que os quitéis, ¡hombre! ¡Hala! Deja de molestar. Aquí, la diferencia es que son cinco vueltas. En vez de tres. Y la carrera de bonificación son... Creo que eran seis vueltas, si no recuerdo mal. A lo mejor se hace un poco pesado el juego, pero está muy bien. ¿Ves? Ya es de noche. Tío, mira cómo sale la luna. Qué chulo, tío. Está muy, muy bien la iluminación. Es muy bestia. Por lo menos a mí... ¡Adiós! Me he estampado de una manera impresionante. Quita... Eh, eh, eh... Tú no me adelantas. Menos por la derecha. Estupendo. Dos vueltas y voy cuarto... Dos vueltas y voy cuarto... A ver, tanto a este de momento. Este también. Ah, bueno, ese no... No estaba arriba. En puestos altos. Última vuelta... No, este es el segundo. Vamos a usar el turbo este... Perfecto, primero. No creo que va a dar el récord porque me he pegado una tolina, pero... Bueno, está bien. Ah, pues sí, nuevo récord. Genial. 1,44. Ah, bueno, bueno. El puesto 14. Está guay. Un maravilloso trofeo superante. No lo había conseguido. 20 moneditas. Y ahora... Y vamos a hacer la carrera esta de... De bonificación. Porque no me deja... No, esto ya es para cuando el juego esté entero. Cuando me... Cuando me compre el juego. Claro. Qué bueno. Ahí se pone todo oscuro. Bueno, vamos a... Al Valle de la Muerte. Así. En el mismo coche. ¿Por qué no? Qué madera. Mira, mira. Es que mira el fantasma. Eh, eh, eh. ¡Hala! Me he estampado de una manera impresionante. Joder, intento esquivar el Ferrari ese. Y es que no se quita de en medio. No puedo hacer nada. Adiós. Aquí se peta un poquito, pero bueno. No se me ha dado nada. Tampoco es que tenga un PC ahí de la NASA. Pero... No tengo un mal ordenador. No sé si decimos que tiene varios añitos este ordenador ya. A ver si me pillo uno nuevo. ¡Adiós! Eh, eh, qué buena ha sido esa, ¿no? Venga, hasta luego. Estamos ya por la mitad de la carrera. ¡Hala! Vamos a usar un Turbo Vectos. Tú no estás dentro de la carrera, pero tú sí. Venga, hasta luego, amigos. No, esto es... Esto no... Son los últimos dos vueltas restantes, pero tú sí. Tú sí participas también. Venga, hasta luego. Toma ya adelantamiento mientras el oponente se chocaba. Bueno, pues da igual. Bueno, pues... Lo vamos a dejar ya por aquí. Sí, ha estado... Oh, completar 49% que me falta. Hombre, pues... Pues seguramente me quedaría... Sí, pues... El modo este que está bloqueado. Pero bueno. Y la carrera mejora pues no me ha mandado nada. Pero bueno, lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado. ¿Dónde está el rotón? Aquí. Pues nada. Gracias, amigos. Estamos aquí en Los Simpsons videojuego. Voy a pegar a un mexicano, cortamos. ¡Chacado! ¿Qué tienes en la mano? Sí, vamos a jugar. ¡Chacado! ¿Qué has hecho, Samuel? Cargando por la cama. Dos tablas a tomar por culo.